El establecimiento Casas de Madera El Sumacar está situado a las afueras de Cazorla y ofrece una piscina al aire libre y una zona de barbacoa. Alberga casas con aire acondicionado y porche amueblado privado. Las casas de madera disponen de una sala de estar con chimenea, sofá, cama y televisión, una cocina de planta abierta con fogones, microondas y nevera, uno dormitorio doble, uno o dos dormitorios con dos camas individuales y un baño. El Sumacar puede organizar diversas actividades por la zona, como descenso de barrancos, kayak y senderismo. Las casas se encuentran a 15 minutos a pie del centro urbano de Cazorla y a 20 minutos en coche del centro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.